Empecé la parte ya de desarrollo inmobiliario y se creó la compañía Grupo Colonia de Panamá o Colonia de Panamá, que después cambió a Grupo Colonia. Desde ese entonces empezamos a construir proyectos, creo que cabe decir que tuve una relación muy bonita y una sociedad muy bonita con los que son ahora Grupo Residencial. En ese tiempo liderizaba y lideriza a José Sosa. Estuvimos casi hasta el año 90 juntos, después la invasión, todo se paralizó y ya después de la invasión agarramos diferentes rumbo y yo seguí acá en Grupo Colonia haciendo proyectos. Hemos hecho edificios, urbanizaciones. Urbanizaciones de cientos de casas. De cientos de casas, claro que sí. Una de las urbanizaciones o proyectos más simbólicos y icónicos en ese tiempo fue Fuente del Fresno, un proyecto de cientos y pico de casas. No, doscientos y pico de casas. Y era, en ese tiempo, yo en Estados Unidos agarré la idea de hacer los Gated Communities, comunidad cerrada. Y fue en realidad la primera comunidad cerrada que se hizo en Panamá. Y lo curioso es que, me has comentado previamente que fuiste a Miami a estudiar los Gated Communities. Exacto, sobre todo en Miami, todo en otro lugar, pero sobre todo en Miami. Fue donde vino un poco la idea, fue uno de los primeros proyectos. Así es. Y hacer las casas que tuvieran jardines atrás, porque antes se construían casas que atrás no podía salir al jardín, sino tenían que usar el patio, el porch de la casa para el área social, pues mi idea fue, y eso ya vino desde mediados, desde los 85, de que las casas tuvieran sus jardines para usar la parte de atrás. Ese fue un proyecto muy bonito. Acuérdame, fue el primer, parece mentira, fue el primer proyecto en Panamá que se pusieron ventanas blancas. Las ventanas blancas no existían en Panamá. Creo que eran dobles, o no eran, no, no, tú no fuiste, no. Y también quisiste las primeras como casas amarillas, una cosa así, el color amarillo, que fuiste el primer. También, sí, los rosados, amarillos, pero más que todo, el hecho, eran techos de Texas, y las ventanas blancas, porque Panamá era, se hacía Miami Windows en ese tiempo, y todo era, eran bruciadas, o sea, solar bronze, y eran de aluminio, pero no había ventanas blancas en Panamá. Fue el primer proyecto que se hizo así.